Hola queridos amigos, es un gusto saludarles de nuevo. Yo soy Laura Marrero y les doy la bienvenida a su programa Tu Derecho. El día de hoy nos acompaña un invitado bastante especial. Él es el licenciado en Derecho Roberto Alcocer. ¿De qué vamos a hablar con este invitado? Vamos a hablar y conocer acerca de qué son los regímenes patrimoniales. Porque muchas veces no sabemos en qué consiste ni de qué se trata. Así que esa y muchas otras preguntas vamos a responderlas con el licenciado el día de hoy. Vamos a hablar también acerca de algunos asuntos financieros en lo que es la unión matrimonial como tal. Y algunos aspectos del divorcio y cómo se manejan algunas de estas situaciones. Así que no se separen de sus pantallas porque ya estamos de regreso. Bien amigos y de esta manera damos inicio al programa del día de hoy. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bien. Y gracias por estar con nosotros para sacarnos de tantas dudas respecto a este tema. Regímenes patrimoniales. ¿Qué son y qué clase de regímenes hay? Claro. Bueno, el régimen patrimonial es la forma en que los esposos o los futuros esposos van a administrar los bienes que adquieran. Ya sea que hayan adquirido antes del matrimonio o que van a adquirir durante este. Ok. El Código Civil establece dos tipos de régimen. El régimen de sociedad conyugal y el régimen de separación de bienes. En el régimen de sociedad conyugal quiere decir que todos los bienes que adquieran el matrimonio durante su celebración. O sea, a partir del matrimonio. Así es. Todos los bienes que adquieran a partir del matrimonio van a formar parte de la sociedad conyugal. Y es decir, van a formar parte para ambos cónyuges. Por partes iguales. Así es. Ok. ¿Y el otro? En cambio, la separación de bienes quiere decir que los bienes que las partes ya tengan previamente celebrar el matrimonio o que adquieran durante este, van a seguir siendo propiedad en lo particular de cada uno de ellos. Lo que yo tenía es mío y lo que él tenía es de él. Así es. Y no podemos decidir, por ejemplo, puede que alguien tenga una duda ya en su hogar. Si yo decido que todo lo que yo tuve antes de mi matrimonio quiero compartirlo con mi pareja, ¿se puede también? Claro, claro. Ok. Para eso están precisamente las capitulaciones matrimoniales. Ok. La capitulación matrimonial son los pactos que los esposos celebran con la intención de constituir ya sea la sociedad conyugal o la separación de bienes. Ellos pueden establecer que los bienes que hayan adquirido quieren también ingresarlos a la sociedad conyugal o quedarse nada más con los bienes que les pertenecen a cada uno de ellos en lo individual. ¿Y qué pasa si no se hacen estas capitulaciones matrimoniales? Bien. Si no se hacen las capitulaciones matrimoniales, el régimen que va a prevalecer es el que las partes establezcan al momento de celebrar el matrimonio. ¿A partir de...? Así es. Ya sea la sociedad conyugal o la separación de bienes. Ok. Perfecto. Bueno, amigos, vamos a ir a un corte comercial. No se separen de sus pantallas. Ya regresamos. Vamos a ver en este momento parte de la dinámica que tenemos con nuestros amigos en las redes sociales. Así que no se aparten. Ya volvemos. Laura Figueroa nos hizo una pregunta muy frecuente. ¿Quién puede solicitar el divorcio? Y así la han respondido nuestros abogados. Cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante la autoridad judicial manifestando que es su voluntad no querer continuar con el matrimonio siempre que haya transcurrido por lo menos un año de la celebración del mismo. Si tienes más dudas sobre estos asuntos, puedes comunicarte con nosotros a través del teléfono 826-263-0900 extensión 2052 a la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Bien, amigos, estamos ya de regreso. Les recordamos que estamos con el licenciado Roberto Alcocer. Él es licenciado en Derecho y nos está ayudando a resolver muchas dudas, licenciado. ¿Sabe que muchas veces cuando una persona, cuando dos personas, mejor dicho, se casan, pues desconocen un poco cuáles son los derechos y obligaciones al crear una sociedad conyugal? ¿Verdad? Respecto a esto, respóndanos, licenciado, ¿cuál es la importancia y fin del matrimonio? Ok, muy bien. Pues definitivamente a lo largo de la historia el matrimonio ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque se considera que es la base de la familia y la familia a su vez se considera que es la base de una sociedad. Entonces, si la familia de una sociedad está bien conformada, está unida, seguramente ello se reflejará en todos los aspectos de una sociedad. Como fines de matrimonio, podemos verlo desde dos aspectos. El primero puede ser el aspecto meramente biológico. Ok. Y el otro puede ser un aspecto, vamos a llamarlo, interno o un aspecto espiritual. Ok. Entonces, el aspecto biológico, pues es que tiene como objetivo la procreación. Ok. Es, unas personas se unen en el matrimonio y como objetivo, uno de sus objetivos pudiera ser el procrear y formar una familia. Y el otro aspecto es el aspecto interno, el aspecto espiritual, que tiene como objetivo llevar una comunidad de vida para ayudarse a protegerse mutuamente y labrarse un destino común. Bien, licenciado. Aunque sabemos que la familia es la base de la sociedad, como usted bien lo dijo ya, pues lamentablemente a veces las partes del matrimonio deciden que no está funcionando y pues se conoce como el divorcio. Así es. ¿Qué tipos de divorcios hay y qué características tienen? Muy interesante pregunta. En el año 2016 hubo una reforma en el Código Civil del Estado. Esta reforma instituyó el procedimiento del divorcio incausado. Es decir, que ya la parte que quería solicitar el divorcio no necesitaba acreditar ante el juez alguna causal de divorcio. Simplemente basta con que cualquiera de los dos no desee ya seguir unido al matrimonio para que este proceda. Bien. Y el otro tipo de divorcio me lo va a decir al regreso porque nos vamos a ir a un corte comercial y ya vamos a regresar. No se separen. Hola. Bienvenidos a Un Camino a la Música, un programa producido desde el Conservatorio de Música de la Universidad de Montemorelos. Los invitamos a disfrutar de este proyecto que hemos pensado para toda la familia. Esto es una experiencia nueva para mí. Estoy descubriendo la conducción orquestal. Dentro de todas las vertientes que tiene la música, semana tras semana iremos por un sendero diferente. La etapa de los cero a los seis años es cuando el ser humano construye las plataformas de su desarrollo. Y la música es una herramienta fabulosa. Expertos y alumnos de piano, guitarra, canto, instrumentos de metal e instrumentos de madera, entre otros, serán algunas de las personas que conocerán en nuestro programa. Bienvenidos. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Delia Caropreso pregunta. ¿Cuándo se puede solicitar el divorcio administrativo? Nuestros abogados responden. El divorcio administrativo procede cuando transcurrió un año o más de la celebración del matrimonio. Ambos cónyuges quieren divorciarse, son mayores de edad, liquidaron la sociedad conyugal de bienes, la cónyuge no está embarazada, no tienen hijos en común o si se tienen, son mayores de edad y no requieren alimentos, ni ellos, ni ninguno de los cónyuges. Si tienes más dudas, con gusto te atenderemos. Queridos amigos, estamos ya de regreso para el último segmento, pero todavía tenemos muchas preguntas que responder. Así que licenciado, nos quedamos en el segmento anterior hablando acerca de los tipos de divorcio y sus características. Respondimos uno, nos falta un tipo de divorcio. ¿Cuál es? Muy bien, el otro tipo de divorcio es el divorcio por moto o consentimiento. ¿Cuál es la característica de este tipo de divorcio? En que ambas partes de común acuerdo acuden ante el juez y solicitan la disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, en este caso, ellos tienen la obligación de llegar a su solicitud un convenio donde establezcan las consecuencias jurídicas del divorcio, es decir, cómo se va a llevar a cabo la liquidación de la sociedad conyugal, qué va a pasar con los hijos, quién se va a quedar con la custodia de los hijos, qué va a pasar con los alimentos y demás. Ok, hablemos de eso. En un divorcio, ¿cómo se dividen los bienes? Bien, si el matrimonio se celebró por el régimen de sociedad conyugal, una vez que se decreta el divorcio, se procede a su liquidación, es decir, se va a determinar qué bienes pasan a formar parte de propiedad de cada uno de los cónyuges. Ok. Eso es respecto de los bienes. A los bienes. Y usted mencionó acerca de los hijos y la patria potestad. ¿Cómo se maneja este caso? Muy bien. Respecto a la patria potestad, recordemos que la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de los hijos, los hijos menores, los hijos no emancipados. Entonces, por lo regular, se decreta el divorcio y los cónyuges, ambos, o en este caso ahora los ex cónyuges, ellos siguen conservando la patria potestad de los hijos. Ok. Y siguen teniendo los derechos y obligaciones con respecto a ellos. Ok. Y en lo que tiene que ver con la custodia, por lo regular, la custodia la conserva el padre que la tenía, el padre o la madre que la tenía al momento de promover el juicio de divorcio. Al menos que lleguen a un convenio y establezcan que los hijos se van a quedar con una u otra persona. Ok. Eso lo deciden ya directamente en el juicio. Así es. Si no hay un convenio respecto a ese punto, pues por lo regular, la autoridad considera que ellos sigan estando con la persona con la que estaban bajo custodia al momento de promover el divorcio. Ok. Y con respecto a los alimentos, porque siempre se dice, no, que me tienes que dar para la manutención. O sea, se escucha como mucho a este asunto. ¿A qué nos referimos cuando se habla del pago de los alimentos? Bien. Legalmente, los padres están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos. Entonces, el hecho de que ya la relación no funcione y demás, y por una u otra razón, tengan que disolverse el vínculo matrimonial, la obligación que tienen para con los hijos debe de proseguir, en este caso de proporcionar alimentos. Ok. Que el alimento no abarca únicamente la cuestión de comida, sino que para efectos legales, el alimento abarca la comida, el vestido, la habitación, la salud. Ok. Va más allá de solamente el alimento. Así es. ¿Y hay algún porcentaje específico que corresponda por cada hijo o algo así? Pues no hay propiamente un porcentaje específico, sino que se deja a criterio de la autoridad. Ok. Que muchas veces la autoridad establece, por ejemplo, un 15% del salario del exceso del demandado para que se pueda determinar una pensión alimenticia para cada uno de los hijos. Excelente. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por aceptar la invitación y responder tantas dudas que hay en la comunidad y en la sociedad normal en estos días respecto de este tema. Lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros hasta este punto del programa. Los esperamos en un próximo episodio. Pero recuerden que si usted necesita algún tipo de asesoría personal o particular, por así decirlo, puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Facebook y nuestros abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos van a atender a sus dudas. Nos vemos hasta un próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.